Música Señor Dios, al conglar a los cielos El final de las estrellas son Al oír su voz, el rostro de los cielos Y que brillar el sol en su ser Mi corazón en toda la canción Cuán grande seré Cuán grande seré Mi corazón en toda la canción Cuán grande seré 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 Mi corazón en toda la canción Cuán grande seré 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 Cuán grande seré